Este baile ya comenzó Este baile tiene sabor Quita penas al corazón Si lo gozas con emoción Cumbia alegre para bailar Cumbia rica pa' pachanguear La tocamos con ilusión Tropicalísimo pasión Si la bailas y la gozas Esta cumbia para todo guacuachosa Este ritmo tan caliente Para que lo baile todita mi gente Si la bailas y la gozas Esta cumbia para todo guacuachosa Este ritmo tan caliente Para que lo baile todita mi gente Este baile ya comenzó Este baile tiene sabor Quita penas al corazón Si lo gozas con emoción Cumbia alegre para bailar Cumbia rica pa' pachanguear La tocamos con ilusión Tropicalísimo pasión Si la bailas y la gozas Esta cumbia para todo guacuachosa Este ritmo tan caliente Para que lo baile todita mi gente Si la bailas y la gozas Esta cumbia para todo guacuachosa Este ritmo tan caliente Para que lo baile todita mi gente ¡Ay no más! ¡Ay no más!